Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Aspiradora Este aspirador reafirma la calidad que muestra Dyson en todos sus productos. Vengo de un Dyson de trineo que compré hace unos 13 años y que aún sigue en funcionamiento y me decide a comprar este para renovarlo. Desde el primer momento he de decir que solo tengo valoraciones positivas. Estaba dudando entre este o un aspirador a batería de precio similar y no hay punto de comparación. Todos son ventajas. Potencia de succión impresionante. Cantidad de accesorios que trae y de opciones para ampliar aunque sea todo plástico he de decir, que se notan que tienen buena calidad y dureza. No se sienten holguras y partes débiles por ninguna parte, es súper cómoda al uso, no pesa y se maneja con mucha facilidad. El único contra que se le puede poner a este tipo de aspiradores es el tener que estar enchufándolos pero solo por la diferencia de succión y la poca duración de batería que tienen los aspiradores de mano. Compensa comprar este. Dyson Aspiradora V11 Absolute Extra La aspiración más potente de las aspiradoras sin cable Optimiza la potencia y la autonomía de forma inteligente con hasta 60 minutos de autonomía en modo ecológico. La aspiración más potente de las aspiradoras sin cable Dyson Aspiradora Dyson V8 Absolute Inalámbrica Limpieza fácil y rápida con la aspiradora sin cable más potente e inteligente de Dyson. Mayor autonomía gracias a la batería sin reducción del rendimiento y al accionador de ahorro energético. Pantalla LCD que supervisa el rendimiento en tiempo real para poner en tus manos el control total sobre la limpieza. Tres modalidades de aspiración en función de tus necesidades. Equilibrio perfecto entre potencia y autonomía. El sistema de supervisión integrado analiza el rendimiento 8000 veces por segundo y lo indica en tiempo real en la pantalla LCD. Limpieza potente en suelos y alfombras El motor digital integrado en el cepillo gira 360 veces por segundo. Acerdas rígidas de nylon penetran profundamente. Dyson Aspiradora Robot Euris 360 en color Solo puedo decir que es una aspiradora super potente. Pequeña Un poco alta quizás Y no entra en algunos sitios pero está muy bien para los pelos de los animales. Lo recomiendo Dyson Batería de repuesto o adicional Especialmente diseñada para tu aspiradora. Esta batería de repuesto o click adicional solo es compatible con las últimas aspiradoras Dyson V11 Outsize, Torque Drive y Animal Inalámbricas. Dyson V11 Stick Vacuum 2020 Si compraste una aspiradora Dyson Stick Aspiradora, incluso una V11, antes de 2020, las nuevas baterías de click no son compatibles. Compara con la imagen aquí y verifica antes de comprar. Comienza a limpiar en poco tiempo. Esta batería de repuesto o de click adicional para aspiradoras inalámbricas V11 es todo lo que necesitas para hacer que tu entorno sea impecable. No más cables Di adiós a esos molestos cables de vacío. Esta batería original Dyson cambia tu actitud hacia la aspiración. Marca fiable Dyson, una marca bien conocida que muestra resultados. Los sistemas de aspiradora Dyson son de confianza para mantener toda la casa limpia. Gracias. 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 Gracias.